Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yana, estamos en otro martes de Analao Tips. Mil gracias por estar aquí viendo el video. El día de hoy les traigo este look, que la verdad está hecho con una sola paleta de ojos, súper linda, es una de NARS, que salió en mi haul de diciembre, les dejo el videito por acá. La verdad es que está súper práctica, tiene unos colores neutros, pero que puedes hacer looks de día y de noche. La verdad es que está padrísimo para viajar o cuando te quedas a dormir en casa con una amiga, no sé, lo que sea. Y la verdad es que me gustó muchísimo, quedó súper lindo. Es un look en tonos cafecitos, como podrán ver, con un poquito de brillito, claritos. La verdad es que está súper lindo. Lo combiné con estos labios color nude, o sea, súper lindo, que para mí se ve clarito. En algunas pieles, como de ustedes, se puede ver un poquito más oscuro, un poquito más claro, pero pueden agarrar algún tono parecido. Si les gusta, no olviden darle manita arriba, suscribirse al canal que está aquí abajito y compartirlo en sus redes sociales. Se los agradecería muchísimo. Y pues nada, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a tomar nuestra sombra Calari y la vamos a poner en todo nuestro párpado móvil. Vamos a tener que repetir dos, tres veces. Parece que no se ve, pero se ve súper lindo al finalizar. Así que con calma lo van poniendo a toquecitos. Después vamos a tomar nuestra sombra Coconut Grove y la vamos a colocar en el arco o nuestra B de nuestro ojo. Con mucho cuidado solo en la B y después nos vamos a jalar un poquito como a todo el huequito que tenemos ahí. Con mucho cuidado. Después vamos a tomar otra brochita con el mismo color y vamos a decuminar muy muy bien en forma circular, siempre haciendo como circulitos con nuestro dedo. Volvemos a retocar, volvemos a agarrar la sombra y de nuevo lo colocamos en la B, nos jalamos un poquito al centro y volvemos a difuminar. Esto todas las veces que ustedes quieran para que se vea el look. Yo lo hice dos veces, pero si ustedes lo quieren más matado, úsenlo más. Después tomo de la misma sombra y con la brochita que viene ahí, que es como en forma triangular, pongo más sombra y después difumino de nuevo. Ahora vamos a tomar la sombra Alhambra y la vamos a colocar solamente como en la bolita o en el centro de nuestro ojo, muy bien. Y solamente ahí y después otra brochita y difuminar. Es muy importante. Con esa misma sombra vamos a iluminar la parte interna de nuestro ojo, así como el arco de nuestra ceja. Esto es para levantar la mirada y se vea un look más limpio. Y con otra brocha más gruesa y limpia, vamos a difuminar y vamos a unir estos dos tonos de iluminar y la sombrita café que tenemos con mucho cuidado para que no se vean las líneas muy marcadas. Ya que tenemos esto, ahora sí vamos a colocar nuestro corrector, extendiéndonos por si tenemos alguna como fallita o se salió como de la línea, como yo lo estoy haciendo. Y de nuevo vamos a agarrar la sombra con una brochita muy muy chiquita y lo vamos a colocar en la mitad de mi ojo en la parte de abajo hacia afuera, solamente en la mitad y vamos a difuminar muy muy bien. Después vamos a tomar alhambra y lo vamos a colocar de la otra mitad hacia el centro. Y después lo que ya conocen, vamos a contornear nuestra cara, ponemos el blush, el de su preferencia. De todos modos, abajo yo les dejo los productos que yo utilicé en la cajita de información. Enchinamos nuestras pestañas, nos ponemos el rímel que ustedes prefieran que más les guste. Ahí me marcaron por teléfono, a mitad de grabación. Un labial de tono clarito y listo, hemos terminado. Bueno, pues eso fue todo. La verdad es que es un look súper padre, súper fácil para una comidita o ir a salir con tus amigas en la tarde, lo que sea. La verdad es que me gusta muchísimo. Y pues nada, no olviden compartirlo, como les dije. Y no olviden que tengo Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat para que me sigan. Y si reclan el look, acuérdense de mandármelo, me encantaría verlo. Y pues nada, nos vemos el próximo martes. Bye. No, 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 no.